Hace unos días unos albañiles morbosearon una chica que estaba caminando por la misma calle que yo. La chica obviamente se incomodó y con mucha razón. Entonces se me ocurrió que sería hermoso si los albañiles se mandaran estos piropos. Así que esto es... ¡Oye, oye, oye! ¿Sabes que puedes vestirte de la manera que tú quieras? ¿Y nosotros no tenemos por qué pensar que nos estás incitando, boqueteando, provocando? ¿O por qué te vistes así por un hombre? ¡Ah! No lo olvides, no lo olvides. ¡Ya, por qué ves! Mereces salir de fiesta sin que culpen al alcohol e intenten abusar de ti. ¡Eh, eh! ¡Oye! Sé que tu aspecto físico es solo una pequeña parte de todo lo que es. ¡Ey! Tienes derecho a hacer lo que quieras con tu cuerpo y no tenemos por qué juzgar. ¡Lilo! ¡Oye, oye! ¿Sabes qué? Tienes derecho a estar con alguien que no revise tu teléfono ni invada tu privacidad. Porque los celos no son amor. ¡Eh! ¡Eh! ¡Esa es mi brocha! ¡Eh! ¡Ey! Nadie debería acosarte ni hacerte sentir de menos por el hecho de ser mujer. ¡Uh! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¿Sabes qué me gustaría ver? Una sociedad sin la objetificación de la mujer. Con interacción neutral entre ambos sexos. Libre de expectativas y suposiciones. ¿A poco no? De pensar así. ¡A poquito no! ¿Qué queremos? ¿Qué? Igualdad. ¿Qué no queremos? ¿Qué? Sexismo. ¡Uh! ¡Eh! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Estoy seguro que tanto tú como yo, es decir, nosotros tenemos los mismos derechos laborales. También sociales. ¿Por qué? Porque tú como yo también somos humanos. ¡No! ¡Oye, oye, oye! ¿Sabes qué? Mereces salir a caminar en paz por la calle. Sin miedo a que te pase algo, que abusen de ti, que te roben por el hecho de ser mujer. ¿Qué puedes regresar a la casa? ¡Sani sale! ¿Ah? Según la moraleja, el que no hace palmas se deja, se deja. ¡No! ¡No! ¡No!